En resumen, usted el 27 de enero de 2018 le está entregando la banda a otra persona en Honduras. Hombre o mujer. Así está programado, para eso fui electo. Voy a la última pausa comercial. ¿Se quiere quedar en la silla presidencial más tiempo de los cuatro años? Mire, allá está la silla y yo estoy aquí. A mí me eligieron por cuatro años. Ese es el mandato que tengo. Y quiero dejar la huella en esos cuatro años. ¿Es para otro aquí en el 2018? Y esperar y esperar que continúen las cosas buenas y que corrijan lo que hizo mal. El que venga o la que venga. La alternabilidad en el ejercicio del poder no es solamente un mandato constitucional, sino también uno de los principios democráticos fundamentales que garantiza el balance correcto de las fuerzas políticas y sociales internas de una nación. Debemos decidir que se respete la constitución y las leyes y mantenernos vigilantes ante lo que pudiera ser un nuevo intento de romper el orden constitucional con el fin que permitió hacer el poder. La alternabilidad en el ejercicio del poder no es solamente un opinión. Pero no es así. La alternabilidad en el ejercicio del poder no es simplemente un plan de romper el orden constitucional.